Hola Si Quería contaros algo Estuve yendo por twitter vale Que ya lo que estáis viendo Acabo de cambiar lo que debe siendo lo que tengo de fondo Pero creo que no es mucha importancia Porque lo estoy tapándolo yo Anda que si gordo de cojones Bienvenidos a lo que debe siendo A un nuevo video, bienvenidos a lo que debe siendo A juegos de la infancia Número 5 Si, no se cuantos meses llevo Sin subir esa sección Creo que 2, 3 meses 4 así, pero he pensado en un juego Que Me dice bastante Que quiero destrucción Reventar cosas Así que he pensado, vale Vamos a jugar Flatout 2 Creo que todo el mundo debe conocer ese juego Es como si fuera una tradición ese juego Destrucción masiva a tu canto Pero No es Flatout 2 el que vamos a jugar Recordáis que ha habido como una Versión remasterizada De Flatout 2 Si, me refiero de Flatout Ultimate Carnage Hoy en este video vamos a jugar A Flatout Ultimate Carnage Haciendo honor Como si fuera Flatout 2 Así que en vez de jugar El original Vamos a jugar mejor La remasterización Y si queréis que juegue Flatout 2 original Me lo decís por los comentarios Es la idea que he tenido Vale Así que nada más Vamos A Flatout Ultimate Carnage Y bueno chicos Estamos ya en Flatout Ultimate Carnage Así que Vamos a empezar Joder, la infancia también se refiría A Flatout Ultimate Carnage Tranquilos Yo tampoco sé lo que he dicho ahí Si, porque Podría Porque es como si fuera una remasterización De Flatout 2 Básicamente Vamos A lo que debe siendo A un evento único Vamos a ir por ejemplo En carrera Vamos a hacer destrucción masiva City Central 2 El atardecer Tan bonito Y vamos a ver Que coche Vamos a coger Bien, vamos a ver Tracción delantera Trasera Cuatro ruedas Vamos a coger El Chili El Chili El Chili Popa La idea de Chili Va a volver Pero vamos a ponerle Un Conor Que llame la atención Como este Si, si Es ese Amarillo y negro Así que vamos allá Vamos a echarnos Una carrerita Y vamos a demostrar El poder de Chili Comenzar Y a Liarnos de madres Ni un Por cierto Si no oíais la música Vale, oíais otra música de fondo Es que la música que tiene este juego Tiene copyright Así que Estoy poniendo otras canciones de fondo Para que Ambiente Lo que debe siendo Este gameplay de hostias Me está picando la nariz Y no puedo rascarme Ahora Hostia fina Hostia Fuera de mi camino Coño Dios Se van a cagar Van a cagar El poder de Chili Ahí ha hecho cabrera El poder de Chili ¿Dónde se va? Se me fue Foxo Estás décimo Estás quedando en ridículo Sí Lo sé Pero yo quiero hostias ¿Dónde está? Lo que debe siendo Mi víctima Oh, una víctima Fuck you bitch Saltito Que siempre viene Para el nitro La toma por culo Lo del cemento Y ya no alcanza más El Chili Pobre Coatish Wolf Ese no estaba en el En la versión original Ese que tiene pinta De un Lancer Evo Que te den por culo Porque Copias al Lancer Evo Lancer Evo es Dios Vale, ahora mismo ¿Cómo se hizo esto? Voy a irme por aquí A ver si puedo dar Oh, sí, sí, sí Es lo que quería, papá Quiero un saltito Ahí va Ahí va, ahí va, ahí va Ahí va No, 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 no Oh, vale Se chocaron los de ahí Pero como No quiero chocarme por ahora Quiero Tener mi puesto asegurado Prefíreme con el camino fácil Quiero encontrarme los de primero Para reventarles Es lo que siempre hago Mira, ahí hay uno Lo del podio Bueno, en el podio ahora mismo En el podio ahora mismo Vaya hombre He ido por donde no es Madre mía Los petardeos del Chili Ahí viene saltito Ahí viene saltito Viene saltito Que no te vayas Chili Confío en ti No te vayas Ahí están los Los tres primeros Voy a reventarles Como nunca Mierda He ido por donde no es Pero no pasa nada Ven aquí, desgraciado Boom Ahí están Tengo que pillarles Tengo que pillarles Boom Un tortazo Una Hola ¿Dónde va ese acelerado? Hostia Hostia Fina Hostia Fina Boom Primer lugar Gracias Ey cabrón ¿Dónde vas? Tan acelerado Chócate No, pues va a salir por ahí Pienso ir con el salto Esta vez sí Ha aterizado Bien No ¿En serio no me libro? No Para nada No Me voy a quedarme la mierda Cuarto No El Chili sobreviviendo Como puede Eh, han chocado Han chocado Corre Hostia Que hostia Fina Uh 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 Que adelantamiento Por ocho centésimas Loco Que bueno Loco Que bueno Que bueno Tío Ha cedido Dios Que guapo Vamos a Vamos a ir con un derbi De verdad Vamos a coger Hombre Se me ha salido derbi Vamos a coger El romer Why not Mira, lea lo de hostias Esto va a ser un desmadre Boom Dejadme vivir Dejadme Lo que yo siempre hago es Espero el momento Que cuando tenga nitro Voy a por ellos Ah, ya está Ven aquí Se metieron los coches en medio No No puedo salir de ahí No puedo salir de ahí Uff Llega De dejarme en paz Dejarme en paz Uff Aquí voy Bomba Hostia fines No sé cuántos Creo que faltan ocho Boom Toma hostia Que le acaban de dar Yo estoy en la mitad de la vida Básicamente Dios Que se está metiendo de hostias Cosa mala Boom Destrozado Perfecto Faltan dos ¿Quién falta? Oh, ese de ahí Te va a cagar Y me va a cagar Y me va a cagar Y me va a cagar un pene Pero déjame coger Carerilla Para reventarte NiñinininininininininininininnininininininininininininininininininInininininininininín ¿Van a por mí? Que no, os voy a permitir ¡Pum! Toma, hostia Fina ¿Y tú qué haces ahí? Vete ¡No! ¡Dios! Un toque y fuera ¡No, no, 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 no! ¡Pum! Me morí Del asco Tercero Bueno, no importa Y por último Donde más destacaba Eran las acrobacias El de... Este El de Atraviesa todos los anillos Llame antes que puedas Vamos a correr A ver si me acuerdo Cómo eran los botones Va Va a hacerlo bien Vamos a hacerlo bien Venga, va Vamos a hacerlo bien En serio Vamos a hacerlo bien No Me quedé Tío Me quedé Continuar A ver si puedo conseguir algo mejor Eso quema Bye, 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 bye Bye, 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 bye GG Que buen salto, loco Vamos, Lio Y... Siempre lo doy en el ángulo exacto Siempre Bueno, exacto, exacto no Pero... Conseguí, creo que tres puntos más Y bueno chicos, espero que os haya gustado Este vídeo de Joder, infancia número 5 Remasterizada de Flatdow 2 Brásicamente, creo que voy a llamar La remasterización de Flatdow 2 Juegos de la infancia, porque Flatdow El Ultimate Carnet también se me va a contar como juego de la infancia ¿No? Pues nada más chicos, espero que os haya gustado Este vídeo, dadle un like Si os ha gustado, suscribiros si no estáis Y recordad que podéis Seguirme por mis redes sociales, Facebook Y Twitter, nada más Soy Foxo y nos vemos Hasta la próxima Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!